Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de Batman de Long Halloween Part 1. Dirigida por Chris Palmer y basada en la novela gráfica del mismo nombre escrita por Jeff Lowe con arte de Tinsel, tenemos esta historia de un joven Batman haciendo que ir con el comisionado Gordon y Harvey Dent para resolver unos asesinatos que están ocurriendo en días festivos. Y la adaptación que hizo Tim Sheridan está increíble, ya que al dividirla en dos cuartas, al igual que hicieron con The Dark Knight Returns, le da la posibilidad de explorar la historia de una manera más coherente y añadir los entremedios que hay entre paneles y paneles de cómics. Me encantó esta película y dije, ya tengo que hacer una reseña de esto porque si no la has visto, tienes que ver The Long Halloween. La animación está espectacular, los colores, la decisión artística de los diseños, estilos retro, con carros de los 30, me pareció fenomenal. El cielo siempre se ve como si estuvieras viendo una película en blanco y negro. Tremenda, o sea, súper brutal, bien impactante, bien icónica, que recuerda mucho a la serie animada de Batman The Animated Series. Me encantó porque se siente familiar, pero a la misma vez evoca una identidad propia sin restarle y de hecho homenajeando mucho el estilo artístico del cómic, especialmente cuando entra el personaje del Joker. Porque al final del día esto es una historia noir, de detective, pero este es un Batman que todavía no es detective, todavía no se ha convertido en el mejor detective del mundo, ya que es un Batman que está empezando. Siempre cuando se habla de esta historia se habla después de Year One. Si vamos a tratar de buscarle una cronología al filme dentro de la mitología de Batman, siempre es Year One. Después le sigue The Long Halloween, que es ese primer año a segundo año de Batman, de Bruce Wayne siendo Batman, básicamente. Y es interesante ver cómo Batman todavía está aprendiendo, sí, él está muy duro peleando, pero tiene que empezar a expandir, ¿verdad? Porque ahora ya no está bregando simplemente con mafiosos, ahora está bregando con un asesino en serie. Quizás me hubiera gustado ver a Batman explorando un poco más el aspecto psicológico, sin embargo, ese aspecto se ve reflejado en el personaje de Harvey Dent, interpretado por Josh Duhamel, que constantemente te están haciendo teasing y uno piensa, ah, ya está, ahora es que no. Entonces te revelan otra cosa y eso está súper cool, más su relación con Hilda, su esposa, en esta historia, en esta animación, es poderosa, es algo poderoso. Uno todavía no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Porque todavía estamos simplemente viendo la mitad de la historia, pero la dinámica de estos dos personajes está espectacular y ahí se sienten los trastornos mentales de ambos personajes y aquí es donde entra la parte más psicológica. Todos los personajes son bastante bien desarrollados, quizás el menos que el desarrollado Bruce Wayne, pero entonces Bruce Wayne, por otra parte, tiene su amorío con Selina Cao y ambos personajes están en este juego, esta danza entre el gatillo y el ratón. Ustedes saben la relación de ellos. Tenemos que hablar del elenco, Jensen Ackles hace de Batman, del titular, que él siempre ha querido hacer ese personaje y lo hemos visto, ¿verdad?, en las películas animadas haciendo de Red Hood. Si mal no recuerdo, el nombre del de Red Hood, me puede estar equivocando, pero por fin cumpliendo su sueño y interpretaba a Batman, lo hice espectacular. Si no sabes quién es Jensen Ackles, famoso por Supernatural, también salió en el remake de My Bloody Valentine 3D, va a salir como Soldier Boy en la tercera temporada de The Voice, Troy Baker como Joker, parece Mark Hamill, pero es Troy Baker, famoso por un montón de videojuegos, y obviamente esto no sería una reseña de The Long Halloween, sino menciono a la fenecida Naya Rivera que hizo a Selina Cao. Yo cuando la empezaba ya, yo sabía, ¿verdad?, que ella había muerto y que ella interpretaba el papel de Selina Cao en Slash Catwoman, so su interpretación tuvo un impacto un poquito más fuerte para mí, por eso la película de fin de tributo a ella, pero su personaje es uno pequeño, aunque bien funcional en la historia, y estuvo espectacular. O sea, el elenco de voz aquí no falla. Lo que me gustó más todavía que el elenco de voz es que todos los personajes tienen un propósito. O sea, el elenco está espectacular, la animación está en la madre, teniendo en cuenta que esto es una película, ¿verdad?, directa DVD, ¿verdad?, que no tiene el mismo presupuesto que una película, ¿verdad?, para cine. Dicho eso, la visión artística, la dirección artística, la animación, todo está espectacular. El twist que tiene, tiene como un twist al final, me gustó mucho, ¿verdad?, para que los fanáticos de cómics tampoco estén 100% seguros. Esto no es una película para nada dirigida a un público menor. Esto es un filme serio que se toma serio a sí mismo y que toma y trabaja el material original con mucho respeto y aportando y trayendo cosas nuevas a la mesa, pero nunca desvinculándose de lo que hizo Adelon Halloween, el icónico cómic que es. Esto es una película fuerte, esto es un thriller sobre asesinato y cabe mencionar, ¿verdad?, que tiene todos los momentos de acción que uno espera de un filme de Batman, especialmente los animados. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas, porque esto satisface tanto al fanático de Batman, puede satisfacer al fanático de las animaciones un poquito más maduras, puede satisfacer al fanático del thriller, thriller psicológico, casi horror-ish, ¿verdad?, llegando ahí, tanteando lo que es el horror. A mí me encantó, estoy loco de ver la segunda parte, porque esta se puede convertir en mi top tier de películas animadas de DC, así que te recomiendo, ¿verdad?, que veas y la compres, porque hay que apoyar estos proyectos a Batman The Long Halloween Parte 1, y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una a menos. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, de CinePR, y será... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!